Muchísimas gracias, José Luis, gracias por estar aquí. Gracias por lo hecho y no quiero para nada que suene como una especie de homenaje de algo que se ha acabado. Es que estás ahí para seguir ayudándonos a las mujeres, porque las mujeres necesitamos la alianza de los hombres y sobre todo de personas con liderazgo, como es tu caso. Así que te seguimos sumando a la tarea y por eso estás aquí, para demostrar que seguimos todos y todas en la lucha, porque en la lucha hay que seguir. No hay solo un ciudadano, José Luis, que te agradece, que se acuerda de ti todos los días en positivo, que recuerda lo que ha sido tu tarea para hacer esta sociedad más digna, más justa, más decente y más feliz. Hay muchos, 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 muchos ciudadanos. Y muchísimas ciudadanas. Muchísimas ciudadanas. Y todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, y yo desde luego te reivindico todos los días y me siento profundamente orgullosa de ti. Así de claro. No todos, no todos, del otro lado pueden decir lo mismo, que tienen ahí unos líos con los expresidentes que pa' qué. Bueno, pues nosotros no. Te tenemos con nosotros y te agradecemos muchísimo además que estés siempre ahí. Siempre. Cuando se ve y cuando no se ve. Gracias.